Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Carolina Barrero sobre la salida de Junior García, es uno de los actos más irresponsables de la historia de la rebeldía en Cuba. Uno tiene derecho también a ser cobarde, pero si lo eres, no te echas encima la confianza y la responsabilidad de sostener las ansias de una libertad de un país entero, dijo la historiadora. Marco Rubio, régimen cubano utiliza liberación de visa como arma contra Estados Unidos. El senador cuboamericano pidió a la administración Biden que tome esta medida concentrada entre Cuba y Nicaragua como un acto hostil. Familiares denuncian falta de medicamento para niño cubano con cáncer. La familia de un niño cubano con cáncer denuncia la falta de un imprescindible medicamento para el tratamiento de esa enfermedad en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Marqués de La Habana. Canadá advierte a sus ciudadanos que el régimen cubano bloquea el Internet. El gobierno de Canadá advierte a sus ciudadanos que desean viajar a Cuba que el gobierno comunista bloquea el acceso a Internet si ocurren protestas antigubernamentales. Un edificio podría sepultar a varias familias en Havana, ubicada en la barriada La Víbora, muy cerca de la intersección de las calzadas a Costa y 10 de Octubre. El inmueble fue declarado inhabitable en los años 90. Israel Rojas de Malafez se pasea en su Nissan por La Habana. Israel Rojas aparece en un video manejando su carro Nissan en las calles de La Habana, mientras culpa al bloqueo de las desgracias del pueblo cubano. Incendio por explosión de moto eléctrica de Bora Casa en Manzanillo. La vivienda se localiza en la calle José Miguel Gómez de la oriental ciudad de la provincia de Gratman. Taismailín Franco ante amenazas policiales. Me van a tener que arrancar la lengua y los dedos. Yo no he hecho nada malo. Yo lo único que he hecho es alzar la voz. Pedir libertad, expresó la activista. Embajada de Panamá informa a cubanos que no necesitan visa para escala menor de 12 horas. No hay excepciones. A este límite, las personas que exceden este límite de 12 horas deben tener visa y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos, avisó la Embajada de Panamá en Cuba. Sobrinos de López Calleja apoyan el embargo. Si lo quitan, enriquecen a la dictadura. Carlos Rodríguez, sobrino del general López Calleja, dijo que quitar el embargo de Estados Unidos a Cuba sería enriquecer a esa dictadura y ampliar influencias en Latinoamérica. Colocan vallas en Miami a favor del paro nacional en Cuba. Los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana colocaron en la ciudad de Miami algunas vallas en apoyo al paro nacional en Cuba. La zafra de este año se anuncia aún peor que la anterior y Cuba debería importar azúcar. Los expertos consideran que el sector se ha derrumbado y tomará tiempo revertir la situación. La represión y las divergencias internas provocan renuncias en archipiélago. Una de las bajas es la de Daniela Rojo, que este miércoles anunció su renuncia como coordinadora de la plataforma. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.